Vamos a la mierda, a la luz de todo Un río de tres unidades, donde podría esperar A que la locura me pase Grito de expresamientos, son que tengo que saber Si debo dar otra vuelta, o estar nuevamente en mis pies ¿Qué tal comenzaron el brujo? Creo que el amanecer Podrían ser solo tibujos, que van recorriendo mi ser Río de tres unidades, donde podría esperar A que la locura me pase Como puede ser Río de tres unidades, donde podría ser Río de tres unidades, donde podría ser